Los procesos de autoevaluación de la Universidad de Los Llanos están regulados a través del modelo institucional de autoevaluación y autorregulación que comprende la siguiente fase. Organización y sensibilización. Ponderación, recolección, análisis y juicios de valoración. Informe final. Los procesos de aseguramiento de calidad institucional están liderados a través de la Secretaría Técnica de Acreditación Institucional, pero son regulados a través del Ministerio de Educación Nacional, a través de la CNA y CONACES. La Oficina de Control Interno y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno proyectan el programa anual de auditoría estableciendo las variables y los criterios para la toma de decisión. Los sistemas de información que tiene la Universidad de Los Llanos son los siguientes. Sara, el CIAU, el CIA, Pentao, Bitácora y COA.